Los vendedores de mi país El Shakiro Mexicano Los personajes de Shrek en mi país De Shrek De Shrek Hola soy Shrek Y este es mi primer trago Yo soy Warfarca Y este es mi primer bebida Yo soy el príncipe encantador Y este es mi primer trago Yo soy mi hermana hasta más fea Y este es mi trago Yo soy Fiona Y este es mi primer trago Cuando te encuentras a un famoso En la calle Ya imagino vivir en Suiza y perderme de Tony Stark Y John Wick Ya no más Cuando vas a las miches con tus compas Cuando grabas un TikTok en México Cuando te invitan a una carnita asada Eh güey, vente, vamos a hacer una carne asada ¿Sí o qué? Mami güey, el lunes Ay güey, somos regidos ¿Qué tiene? Vamos a ver Cuando te mandan a la tienda Los meseros en mi país Buenas noches señorita ¿Le tomo su orden? Sí, van a ser por favor Dos tacos al pastor Y un nopal con queso Híjole, ¿qué cree que nopal con queso no manejamos? Lo que podría hacer es traerle un nopal Y ponerle encima queso Ah, mira Gracias Por favor, eso tráeme Claro que sí Las marcas de ropa más chingonas de mi país Las de la marca, Shein Shein, Shein Del tianguis de Matamoros Shein Sara, me la regalaron Nike De Jackie de Colalpan De Estados Unidos De mi hermana De Cuidado con el perro De Coppel Y de mi tía Estela Cuando tu hermanito No encuentra su triciclo Cuando te están enseñando a hablar Licuadora Licuadora Peripecias Peripecias Paralelepípedo Parapípedo Ornitorrinco Ornitorrinco Otorrinolaringólogo No mames Los niños de mi país En el 2045 Buenas noches, mijito Descansa Pa, pero me cantas una canción para dormir Está bien, mijito Pero una sola Porque mañana hay de escuela De un porte Muy exuberante Y al estilo de antes Cuando escuchas Un mariachi Por primera vez Las banquetas En mi país Cuando te van a vacunar Pobre hombre Cuando te dejan en el taxi Cuando te dejan en el taxi Espera Pero, ¿el niño es de usted? ¿El niño es de usted? ¿Sí? ¿Sí? ¿El niño? ¿El niño? ¿Está tirando? ¿No es usted? ¿No es usted? Ah, no manches ¿No es usted, neta? No, yo me agaché Para buscar mi cartera ¿Y este niño? ¿Y este pequeño trozo de mí? Ey, ¿qué onda raza? Esperemos les haya gustado mucho Este videazo Estén al pendiente En el canal Porque vamos a tener Mucho más material Va a haber vlogs Entrevistas Desnudos No, si crean Me satura Me bloquea YouTube Uy, que me censuran ¿Dónde se hace? Que me censuran A la vez Se viene un chico De videos Que me Se viene todo lo chido Se viene el COVID A ustedes ya les dio ¿No? A los otros Sí No, se viene de todo Vayan a Instagram Porque vamos a estar Haciendo lives Vayan a seguirnos A Facebook En TikTok También estamos Siguiendo ya más contenido En todos lados Hay contenido para ustedes Pero sobre todo Vayan a Instagram A seguirnos Y como ya saben Racita Aquí les dejamos Nuestros Instagram Y como ya saben Razona Pórtense bien Y voy Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN